...la tuya, cortados tengo los pasos Y yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos ¡Muévete, chameque! Se llama Caído del Cielo ¡Viene de los castigadores! ¡Puerta, puerta, 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 puerta! ¡Aquí está Chateque! ¡Aquí está Caído del Cielo! ¡Se va Chateque! ¡Se va Chateque! ¡Se va Chateque! ¡Anda volando Chateque! ¡Píntenselo! ¡Píntenselo! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Anda perdido el hombre! ¡Caído del Cielo se llama! ¡Ay! Se le apareció un diablo, se le apareció un juzgado ¡Y nos vemos hasta Rosa José Parente! ¡Pequeñita la embrea! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!